Y ante las sospechas de omisión por parte de funcionarios municipales y estatales que conocieron del accidente registrado el pasado 1 de mayo y que costó la vida a dos estudiantes de la Facultad de Medicina de la UAPJO, el Procurador de Justicia Héctor Carrillo Ruiz se comprometió a esclarecer y castigar a quien resulte responsable en este caso. Familiares de los fallecidos y una comisión de estudiantes universitarios señalaron ante el abogado del Estado que Alejandro Arturo Vargas a la vez, presunto responsable del fatal accidente, no fue sometido al examen de alcoholemia, aun cuando hay testigos que el joven de 19 años de edad manejaba ebrio y a alta velocidad la camioneta que impactó el taxi donde viajaban los hoy fallecidos, Yehú Robles Castellanos y Daniela Celaya Rivera. Si hubo omisión o negligencia por parte de algún funcionario que conoció de esta investigación, habrá sanciones legales, dijo el abogado del Estado. El accidente ocurrió en el cruce de la calle Emilio Carranza y Fuerza Aérea Mexicana. Alejandro Arturo Vargas a la vez goza de libertad tras exhibir una fianza de poco más de 800 mil pesos. Durante el rescate de las víctimas hubo rapiña, pues la estudiante Darina Celaya sufrió el robo de dinero y tarjetas de crédito que después fueron utilizadas. Con información de MBM Televisión.